Tiempo llevado a los deportes, en menos de una hora la cultural va a llegar a Algeciras después de largo desplazamiento. Mañana la obligación en el nuevo mirador en la tercera jornada de liga de lavar la mala imagen y la eliminación en la Copa Federación a manos del Zamora. Íñigo es uno de los jugadores junto a Kevin que no han podido viajar a tierras gaditanas. Y después de la victoria en Guadalajara en la liga Sobalera de Mar mañana tiene el estreno especial siempre en el Palacio de los Deportes. Lo podréis seguir aquí en directo en la 8 desde las 6 y media el partidazo ante Logroño con la posible vuelta del coreano Kim y el debut en el extremo de Zapico. Rectificado Soto ha patrocinado el Sumario. Comenzamos por el fútbol a las 11 de esta mañana a partir de la expedición de la cultural y deportiva leonesa. Más de 10 horas de viaje por autobús hasta Algeciras donde mañana el nuevo mirador le espera a un equipo que también tiene 3 puntos en la tabla. Lograba la última victoria en casa ante el Rayo Majadonda. Un desplazamiento en el que no han podido estar ni Kevin ni Íñigo son las dos ausencias en la convocatoria. Pues con la oportunidad, como una oportunidad de resarcirnos otra vez de ese mal resultado en Zamora como hablabas y con ganas de tener buenos resultados, de hacer un buen partido, de coger buenas sensaciones. Íñigo también está terminando la recuperación y no viaja. Pues ahí estaba esa última hora pendientes de la llegada a Algeciras. Ha sido un partido importante como decía el míster del equipo para lavar la mala imagen dada en Zamora. La última derrota el pasado miércoles en la Copa Federación en Zamora y la falta de gol arroja dudas en la cultural de Eduardo Docampo que confía en retomar la buena línea en la liga mañana en Algeciras en una liga especialmente competitiva. Hay que tener cautela y hay que tener paciencia que esta liga es muy competitiva. Todos los equipos tienen buenos futbolistas, tienen mejoradas sus virtudes y vamos a pasarlo complicado en muchos partidos. Aquí nadie te va a regalar nada, lo mismo que nosotros iremos fuera y pondremos las cosas complicadas al equipo de casa, pues cuando vengan aquí los equipos también van a tener momentos en los que nos van a someter, lo que hay que tener es calma. Largo viaje hasta Tierras Gaditanas donde en el nuevo mirador espera un equipo que viene de vencer en su feudo al Rayo Majadahonda. Yo creo que el equipo está bien, el día de Ceuta hicimos muy buena primera parte y al final se consiguió la victoria. Cuando vienes a un equipo tan grande como este y la exigencia es tal, quieres estar lo más arriba posible y ya te digo, yo lo que me he encontrado en este vestuario tanto a nivel humano como a nivel futbolístico es muy bueno y creo que si trabajamos y vamos partido a partido, se puede hacer una buena temporada. Es la única victoria en la última jornada de las dos disputadas y al igual que los leoneses, el Algeciras está con tres puntos en la tabla. La primera de dos salidas para la cultural consecutivas antes del desplazamiento a Ferrol. Y mucha expectación esta tarde en el ayuntamiento con el homenaje a Risto Stoikov, el exjugador del Barcelona, el internacional búlgaro, considerado uno de los 120 mejores jugadores del siglo XX. Ha sido recibido por el alcalde José Antonio Díez dentro de los actos del trigésimo aniversario de la peña leonesa del FC Barcelona. Ahí vemos a Juan Carlos, compañero en el Dream Team de Stoikov en aquel mítico equipo que ganó la Copa de Europa en Wembley a la Sampdoria en 1992. A esta hora comparten una cena en la capital leonesa dentro de los actos en los que han venido peñistas azulgranas de toda España y en los que también ha estado el vicepresidente del Barça, Antonio Escudero. No ha faltado ese intercambio de regalos, vamos ya con el balomano. Mañana podréis seguir en directo en la 8 ese partidazo en la segunda jornada de Liga, el estreno en casa del Ademar ante el Ciudad de Logroño. Santa Cruz, Ferraya y Forjados les ofrece la previa del partido del Ademar. Después de la victoria en la jornada inaugural en Guadalajara, el Ademar prepara la primera en la temporada en casa ante uno en Logroño herido por la eliminación europea ante el Lengo y la derrota en Liga frente al sinfín. Está herido y viene con muchas ganas o por otra que a veces se pierde confianza. Siempre las derrotas, las victorias, nunca sabemos cómo influyen. Lo más importante es que Logroño es un gran equipo y eso es con lo que tenemos que luchar. Siempre juegan bien, un balonmano muy colectivo y al Lengo estuvieron ahí en el segundo partido incluso ganando por cuatro goles. Ser más contundentes atrás y evitar tanteos abultados será una de las claves ante la escuadra riojana. Tenemos que ser mucho más intensos, agresivos, contundentes y mejor ganar 25-30 o mejor asegurarse una victoria clara ya en el primer tiempo, que es la defensa, el ataque 20 goles, pero te han metido otros 20 y encima ha sido abajo en el marcador, no es el camino. De momento sigue sin haber fecha para la llegada del portero iraní Saeed. El tema de Saeed, seguimos trabajando ahí para intentar que todo el proceso burocrático agilizarlo en lo máximo posible y bueno, las plantillas, como dijo ayer Manolo muy acertadamente, nunca están cerradas. El encuentro de mañana podrá seguirse en directo en la 8 desde las 6 y media de la tarde. Y en la actualidad de la de Mar, en la mañana de hoy viernes, se ha firmado un nuevo acuerdo de colaboración con Soltra, esa empresa especialista en dar trabajo a personas con discapacidad y siempre bajo el lema Acte Incluencer para favorecer la integración en la sociedad de las personas con alguna discapacidad. Un buen gesto tanto por parte de la de Mar como de Soltra que han sellado este acuerdo importante, esta colaboración de cara al futuro. Por cierto, mañana también la de Mar en el partido ante Logroño va a homenajear a la cultural y a la ponferradina por la celebración de sus respectivos centenarios. Y antes de irnos, os recordamos que el Foro Internacional del Deporte, que convierte a León en la capital de muchas disciplinas desde el próximo día 15, ya tiene abiertas toda la petición, las peticiones de entradas, va a traer a León a personajes como Vicente del Bosque, José María García o los ex-ciclistas profesionales Abraham Olano y Óscar Freire. Desde el 15 de septiembre, tres días con los mejores deportistas aquí en el FIZ, en su sexta edición. Por nuestra parte es todo, el lunes regresamos, mañana tenéis esa cita con nosotros en directo 6 y media en el Palacio Balomano, Ademar Logroño. Que paséis un buen fin de semana, amigos. Adiós. Adiós.